Creo que el primer panel avanzó mucho en la perspectiva de dar cuenta de la diferencia internacional por lo tanto, creo que pondré énfasis en el derecho comparado o particularmente en las experiencias, en algunas experiencias de América Latina que son, a mi entender, contratas con las chilenas y son interesantes de conocer quiero antes, eso sí, abordar ese análisis comparado, referirme al marco histórico que para muchos de los que están acá puede ser ya conocidos sin embargo, como se trata de un panel con experiencia, de un seminario con experiencia comparada me parece que hay que insinuar la política pública en un marco histórico y después analizar esa política pública, por lo menos ilustrando tres casos el caso de la política pública de tierras hacia el pueblo Mapuche hacia el pueblo Atacameño, que es el pueblo Olicatantay y hacia el pueblo Ravalú lo primero es señalar que aquí había un poblamiento indígena, central y que se emplazaba no solo sobre el territorio del Estado de Chile en el mundo andino, por lo de Mara, quechua ocupaba territorios que hoy día ocupan el Estado de Bolivia, de Perú y de Chile y el pueblo Mapuche, el pueblo demográficamente más relevante en el país cerca de un millón de habitantes que ocupaba un territorio ancestral que solo en Chile, en el espacio al oeste de los Andes era estimado en 10 millones de hectáreas pero que se encendía también hacia el Atlántico y que nuestra historiografía no lo ha señalado con la fuerza con que lo ha señalado la historiografía en Nueva Zelanda pero los pueblos indígenas en Chile tienen una historia de tratados con la colonia y en el caso del pueblo Ravalú con el Estado de Chile esta es una imagen de uno de los innumerables parlamentos que a partir del siglo XVII el pueblo Mapuche celebró por la colonia hispana a través de los cuales se negoció la paz, el comercio, las relaciones fronterizas y a través de los cuales además se reconoció a los Mapuche un territorio que hasta 1880 siguió en control del pueblo Mapuche hasta que el Estado chileno lo ocupó militarmente paralelamente a la ocupación militar por el Estado argentino interesante señalar que esos parlamentos han sido reconocidos por el Relator Especial de Naciones Unidas para los tratados entre colonias y Estados y pueblos indígenas análogos a los tratados celebrados por los pueblos indígenas de Norteamérica a los celebrados por los maoris, por la corona británica y plantea Miguel Alfonso Martínez que tienen un cierto efecto jurídico porque fueron tratados entre naciones soberanas que obligan a quienes los suscribieron y a quienes los sucedieron la mayor parte de estos parlamentos son desconocidos así como han desconocido también el acuerdo de voluntad de 1888 entre el pueblo Rapanui y el Estado de Chile mediante el cual el Estado de Chile anexó Rapanui a su territorio señalaba que el Estado chileno luego ocupó militarmente el territorio históricamente mapuche y radicó a los mapuche en medio millón de hectáreas para decir un 6% de su territorio ancestral a este lado de la corriguera en títulos comunales que a lo largo del siglo XX fueron particularmente durante el periodo de la dictadura militar fueron divididos casi en su totalidad para pasar a ser propiedad individual que en el tiempo debía fundirse en propiedad privada no diferente de la propiedad común el marco jurídico vigente a partir del cual luego del término de la dictadura se desarrolla una política pública relativa a las tierras indígenas es la ley llamada de protección y fomento y desarrollo de los indígenas del año 93 que junto con declarar el deber del Estado de proteger de promover la ampliación y el equilibrio ecológico de estas tierras define qué es lo que son las tierras indígenas y fundamentalmente las define en términos de aquellas que el Estado ha reconocido a los pueblos indígenas a través de diferentes mecanismos a través de la historia establece también aquellas que en el derecho internacional se conocen como tierras de posesión y ocupación ancestral pero establece como requisito que ellas deben ser inscritas en el registro de tierra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para decir media un acto administrativo de reconocimiento del Estado y también aquellas que se declaren hacia el futuro ahora en términos de promover o proveer a la ampliación la ley 19.253 crea un fondo de tierras y agua que es lo esencial que era vía mercado y que distingue entre subsidios para comunidades o personas que carecen de tierra y mecanismos para solucionar conflictos derivados de títulos reconocidos anteriormente por el Estado lo que se llama el artículo 20 letra A y el artículo 20 letra B y también establece la posibilidad de pasar tierras fiscales a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena para que estas a su vez engrosen el fondo de tierras y agua y las transfieran gratuitamente a pueblos indígenas dotando de recursos en el presupuesto nacional para estos efectos también como marco jurídico a contar del año 2009 en este país rige el convenio 169 y el convenio 169 incorpora este concepto no solo el concepto de la tierra sino que también el del territorio y los recursos naturales pero limita los derechos de propiedad a los derechos de la tierra y en el artículo 14 que es su artículo más importante establece que estos pueblos tienen el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan ese es el marco jurídico vigente y sobre la base de esa normativa es que a contar de aquí en 1994 la ley del año 93 se implementa una política pública que tiene diferentes dimensiones que opera fundamentalmente el diamercado a través de la compra de tierras a sus actuales propietarios muchas veces quienes las adquirieron a través de mecanismos de sus propietarios ancestrales y a través de este mecanismo se adquieren cerca de 100.000 hectáreas fundamentalmente para el mundo mapuche de tierras que pertenecían que habían sido anteriormente reconocidas por títulos de Estado al mundo mapuche una cantidad menor cerca de 30.000 hectáreas para quienes carecían de tierra generalmente también para el pueblo mapuche como más relevante también el mecanismo de los traspasos de tierras fiscales traspasos de tierras que el Estado considera fiscales fundamentalmente en el norte en el caso del pueblo atacameño y de saneamiento de propiedad ya reconocida el Estado chileno habla de cerca de 700.000 hectáreas que se han ampliado en estos 14 años 16 años me voy a acotar a ese periodo de tiempo la política pública no ha innovado mayormente desde el 2010 hasta la fecha a pesar de anuncios iniciales en ese sentido habla entonces de una ampliación de cerca de más de medio millón de hectáreas pero si uno analiza esta cifra en verdad concluye que no hay ampliación sino fundamentalmente en aquellas 27.000 hectáreas que son tierras adquiridas en el mercado para quienes carecían de tierra dado que todas las demás eran tierras fiscales pero de propiedad ancestral saneamiento de propiedades ya reconocidas o tierras adquiridas en el mercado de conflictos sobre tierras ya reconocidas también a indígenas esa es una gráfica del registro público de tierra de CONANDI de la Corporación de Desarrollo Indígena que da cuenta del total de las tierras indígenas existidas en el país la mayor parte de las cuales 863.000 están en el sur en la zona en el territorio más central del pueblo Mapuche ahora interesante referirse como señalaba a los casos de otros pueblos esta es una gráfica que da cuenta de las tierras saneadas y otorgadas transferidas que el Estado considera como fiscales al pueblo atacameño por el Canantay pueblo de cerca de 10.000 personas en el norte al interior del norte en la zona fronteriza con Argentina y Bolivia totalizan cerca de 300.000 hectáreas en un periodo también de casi 14 años entre 1997 y el 2010 es importante decir que el propio Estado había realizado una catastro de aquellas tierras de ocupación ancestral de los atacameños y había identificado en conjunto con las comunidades 2.5 millones de hectáreas ese proceso se encuentra paralizado fundamentalmente por la expansión de la minería en ese en ese territorio y las implicancias que viene el reconocimiento de la propiedad fiscal como propiedad ancestral de los Canantay el otro caso es el caso Rapanul al cual ya nos hemos referido una representante del pueblo Rapanul un territorio que fue anexado con un tratado con el pueblo Rapanul que en la década del 30 fue inscrito sin conocimiento obviamente por el Estado de Chile en el registro civil en Balfaraíso y que sobre el cual el pueblo Rapanul tiene una demanda de restitución en propiedad colectiva pero el Estado de Chile desde la dictadura y con posterioridad en base a la ley del año 93 ha desarrollado una política de restitución de dotación de tierras individuales a familias Rapanul y a la fecha en la superficie que se ha reconocido a los Rapanul totaliza el 13% de la índice Gracias.